El mantenimiento de las instalaciones de control de tránsito, así como su conservación preventiva, son medidas que se deben tomar periódicamente para asegurar que funcionen correctamente. Es así que la Subgerencia de Tránsito y Transportes de la Municipalidad de Yarinacocha ha emprendido una campaña de mantenimiento y cambio de las estructuras metálicas de los semáforos del distrito. Las labores empezaron el feves en la noche, donde procedieron a retirar los semáforos y cambiaron la estructura metálica en la intersección de los jirones a Guaitía con 28 de julio, pues por el tiempo transcurrido, el fierro ya estaba corroído. La Municipalidad Distrital de Yarinacocha está tomando acciones sobre todas las estructuras metálicas de los semáforos, como ustedes podrán ver en estos momentos. Estamos realizando el retiro de un semáforo para volver a cambiar la estructura metálica, ya que tienen un tiempo determinado de vida, ya que ese fierro se corró y se desgasta por el tiempo. Por en este momento estamos empezando en el girón 28 de julio con Aguaitía. Estamos comenzando y de ahí vamos a pasar lo que es a Ruperto Pérez con 28 de julio y así progresivamente vamos a irnos a diferentes arterias del distrito de Yarinacocha, donde hay semáforos que están en deterioro para tenerlos en buenas condiciones para darle beneficio a la población. César Cortés Quispe, encargado de señalización y semaforización, pidió a los conductores que tengan paciencia, pues tendrán que cerrar calles, debido a que las estructuras son pesadas y se deben evitar los accidentes. Exactamente, la Municipalidad Distrito de Yarinacocha está comprometida con todo el sector transporte y así también como los peatones, los usuarios, de los cuales nosotros tenemos que tener los semáforos en óptimas condiciones para que los usuarios tengan mejor visibilidad y a la vez también que va acompañada con su señalización horizontal. Sí que los señores usuarios por favor nos tengan paciencia, porque vamos a cerrar calles en algunos momentos, vamos a interrumpir el tránsito, pero no es por molestarlos, sino para darle beneficio y de esta manera reparar las estructuras metálicas, que es muy vital porque un semáforo pesa bastante y no vaya a ser que caiga sobre alguien y bueno, cause un lamentable desenlace. Así que por eso nosotros estamos previniendo y de esta manera vamos a corregir estos desgastes de estos semáforos para que puedan continuar dando su uso.